Hace unos días subí una foto en Instagram pidiendo películas para resumir y explicar en mis dos canales dedicados a esto, y lo hice para ir sacando sugerencias de ahí de los próximos videos, empezando hoy con Deadly Illusions, un thriller medio oscuro y erótico de Netflix que mezcla tanto la realidad con la fantasía, que al final hay quienes no saben qué pasó realmente. Pero para eso estoy yo, o bueno, mi interpretación, y el mundo de posibilidades de ese final que te presento hoy. Bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de Ilusiones Mortales. En esta oportunidad empezamos esta historia conociendo a Mary y su familia, aunque por ahora nos centraremos solo en ella. Mary, que es escritora, es visitada por gente de su editorial la cual estaba atravesando un momento complejo, económicamente hablando, y querían sacar de su actividad porque hacía mucho que no escribía, precisamente a Mary, ya que confiaban en su talento para sacar un nuevo libro y salvar a la editorial completa. Y para eso le dejan una oferta que Mary, sin interés en volver a escribir, ni siquiera mira. Esa noche, Tom, su marido, encuentra el sobre dejado por la GD de la editorial y ve que la oferta hecha a Mary era de 2 millones de dólares por adelantado, para sacar un libro nuevo. Una fortuna. Así que le pide a su esposa al menos pensarlo. El tal Tom tiene sus razones para decirle a su mujer que considere su ofertón, porque más tarde le revela que hizo un negocio que salió mal y que había perdido gran parte del dinero que ellos tenían ahorrado como reserva para vivir, lo que explicaba por qué a Tomcito le urgían tanto esos dos millonetes. Días después, vemos a Mary discutir con su amiga Elaine, que luego sabremos también solía ser su terapeuta, sobre aceptar o no el escribir un nuevo libro. Aquí vemos que Mary se resista a la idea porque quiere disfrutar de sus hijos y si se pone a escribir necesitará a alguien que los cuide. Además de que según dice, cuando escribe, se convierte en… otra persona. Huh. Elaine le da a Mary la tarjeta de una agencia de niñeras ultra VIP y esta agencia le envía un montón de chicas para que ella entreviste, viéndose a varias de las aspirantes que no convencen mucho a Mary hasta que aparece Grace. A Mary le agrada Grace casi desde un inicio, no solo porque es amable, atenta, amigable y todo eso, sino además porque llega con un libro en mano, hablándole de literatura a Mary que como sabemos es escritora. Y como si eso fuera poco, Mary recibe una llamada a su teléfono que la interrumpe y justo ahí llegan sus hijos ante los que Grace se presenta y les habla. Viendo esto, Mary que se termina de convencer de lo buena que es con los niños la tiernita de Grace. Mary le ofrece a Grace trabajar para ella una semana todavía no muy convencida de escribir un nuevo libro y para probar a la joven. En esa semana, Grace demuestra llevarse de maravilla con los hijos de Mary, con la propia Mary y con Tom, haciendo que todos la adoren y es que incluso Grace atiende tan bien a los niños que luego de muchos años Tom y Mary tienen espacio para la intimidad de pareja, que es básicamente garchar a escondidas por toda la casa. La cosa se pone medio rara, eso sí, un día en que Mary se ofrece a llevar de compras a Grace a una tienda donde eligen sujetadores. Mary hace un comentario tipo, uy, ya olvidé cuando mis gemelas lucían así. Y Grace le toma una mano y le hace apretarle un pecho, diciéndole, esto es para que lo recuerdes. Una noche, aprovechando que la buena de Grace se queda cuidando a los niños, Mary y Tom van a una escena en donde se reúnen con Elaine y el marido de esta. Aquí en Mary, entre conversaciones, le cuenta que tenía un bloqueo creativo y que la saga de libros que la hizo tan famosa la escribió en un momento oscuro de su vida, lo cual era todo lo contrario a la actual, donde todo marchaba bien, y quizás eso provocaba la falta de inspiración. De aquí en más, las cosas siguen poniéndose raras. Una tarde, Mary y Grace se ponen a bailar y beber hasta que Mary se queda dormida en el sofá y despierta medio mareada viendo a Grace encima de su cuerpo, y volviéndose a dormir. En una presentación escolar de los hijos de Tom y Mary, esta última se lleva a Grace a un rincón apartado para decirle que lo que pasó la otra tarde en el sofá no podía repetirse, y que sería mejor si no lo vuelven a mencionar. Pero Grace la mira confundida y le pregunta qué cosa, lo que hace sonreír a Mary quien cree que Grace se hace la que ya lo olvidó. Otra tarde diferente, hay otro episodio similar a los anteriores, en donde Mary se da un baño que Grace interrumpe para ponerle sales en el agua, pétalos de flores y cosas así, empezando a masajearle los hombros y acabando por masajearle la coneja, lo que lleva a un relajo tal de Mary que cierra sus ojos y cuando los abre, estaba completamente sola. Más o menos en este punto de la historia, Mary encuentra la inspiración necesaria para comenzar a escribir, lo que lleva a que se encierre por horas en su despacho, anotando ideas y entrelazándolas unas con otras. Es así que una mañana Tom, para no interrumpirla y cortarle la inspiración, se ofrece a llevar a los niños a la escuela, y se va a desayunar afuera con Grace, aunque sin que ellos lo sepan son vistos desde su coche al otro lado de la calle, por Elaine, la amiga de Mary. Mary comienza a darse cuenta de que es Grace la que la inspira a escribir, lo que hace que intenta pasar tiempo con ella cuando ve que no fluyen las ideas, y en una de esas ocasiones ambas mujeres dan un paseo en bicicleta que complementan con un picnic a orillas de un río, en donde luego de algo de vino se besan, y Mary le dice que mejor deberían parar con estos encuentros. Al intentar volver, Mary nota que la rueda de su bici había sido cortada, aunque no se explicaba por quién, visto que estaban solo ellos dos y no recuerdan haber visto a nadie. De igual manera, esto las hace caminar de regreso a casa hasta donde llegan ya caída la noche, encontrando a Tom hablando con Elaine. Mary se asombra por lo tarde de su visita y el no haberla avisado, y Elaine le hace un comentario del tipo, cuidado con Tom y Grace, lo que enfada a Mary que le pregunta qué hacía aquí realmente, y Elaine le responde que prefiere hablar cuando tenga más privacidad, y no a Tom y Grace literalmente a dos metros de distancia, pero le dice a su amiga que recuerde que la ama y que quiere lo mejor para ella. Tom saca a los chicos de caminar al parque y Grace se queda sola con Mary cocinando la cena. Ambas mujeres siguen su coqueteo al punto en que Grace termina comiéndole ahora a la jefecita, siendo casi sorprendidas por Tom y los niños cuando esos vuelven. Por lo incómoda de la situación de casi ser pilladas en algo que Mary quería parar pero la tentación era más fuerte, la escritora se va a recostar a su habitación unos minutos, mientras preparan la cena. Mary se duerme en su cama y despierta minutos después viendo a Tom con sus ojos tapados, haciendo el delicioso con Grace en plena cocina, algo que confunde a Mary que vuelve a su cama a dormir y es despertada minutos más tarde por Tom para que vaya a cenar, comentando a Mary que tuvo un sueño muy extraño. Al momento de sentarse, Mary ve que Grace se sienta con ellos, lo que la enoja diciendo que la cena es un momento familiar, así que Grace no tiene nada que hacer ahí. Tom le pide que se calme y Grace dice que aparentemente el sueño de Mary fue muy feo porque la puso de muy mal humor, lo que termina de enojar a Mary que a gritos frente a todos dice que en su sueño, Grace estaba agarchando a su marido. Tras enviar a los traumatizados niños a dormir, Mary habla con Tom en su habitación, pero la conversación se descontrola cuando Mary dice que estos últimos años los ha dedicado completamente a su familia y a crear un hogar, y Tom tiró todo a la basura. Tom niega esto y dice que ella y sus hijos son lo más importante para él, y que les pondrá más atención de aquí en adelante. La parejita se va a dormir y otra vez Mary se levanta en plena noche, en esta ocasión tomando su caja de puros para fumarse uno, pero la encuentra vacía, teniendo un flashback de su sueño donde Grace estaba fumando uno mientras garchaba con su marido. Al volver de ese flashback, Mary ve la luz de su despacho encendida y va hasta él, pero no encuentra a nadie, solo sus hojas en el escritorio con lo que llevaba escrito de su libro. Al día siguiente revisando su computadora, Mary llama a la agencia de niñeras porque les envió un cheque por los servicios de Grace y este no había sido cobrado. La mujer de la agencia dice que había estado ocupada pero quería contactarla, ya que cree que hubo un error, visto que en su agencia no tenían registrada a ninguna Grace. Mary va a la biblioteca local a preguntar por Grace, pero sin su apellido poco se podía hacer. De todas maneras, Mary recuerda el libro que Grace leía cuando la conoció en su entrevista y que comentó que lo tomó de la biblioteca local, logrando con el registro que la biblioteca manejaba dar con la dirección registrada por Grace. Con la dirección, Mary llama a Elaine para seguro preguntarle cómo proceder sobre esto, pero Elaine no le contesta. Mary entonces va al despacho donde Elaine trabaja y se la encuentra muerta, con una tijera clavada en el cuello. Mary aleta a la policía quienes la llevan a la estación para hacerle preguntas, con Mary creyendo que es a modo de testigo, pero enterándose allá de que la quieren interrogar como una sospechosa. Una detectiva le explica a Mary que grabaron a una mujer entrando la noche anterior al edificio del despacho de Elaine con ropas que eran de ella, de Mary. Además, la tijera con la que mataron a Elaine tenía huellas de Mary y viendo el trabajo que hacía, se dieron cuenta de que la muerte de Elaine era idéntica a una muerte que Mary escribió en su libro, en el que estaba trabajando. Tom llega con un abogado y le dice a Mary que puede guardar silencio, sacándola de la sala de interrogatorios. Mary le jura a Tom que ella no fue, pero que según le dijeron, la tijera del crimen tenía sus huellas, y Tom le dice que sí, porque es una tijera que ellos tenían en su casa, y que de hecho tenía las huellas de Tom y hasta de sus hijos. Mary le dice a su marido que irá al baño, pero en cambio escapa en su vehículo y va en busca de la dirección de Grace. Al llegar a la dirección, vemos que es la casa de una tía de Grace quien consultaba por Mary y le cuenta que Grace vivió con ella porque sus padres la maltrataban. Y es que cuando era una niña, Grace y sus hermanos eran encerrados en habitaciones de la casa, donde pasaban largos periodos de tiempo sin comero. La tía además cuenta que lo último que supo de Grace era que consiguió un empleo en un exclusivo gimnasio de la ciudad. Mary parte en su vehículo de regreso a su casa llamando a Tom para decirle que no deje a Grace entrar, aunque la llamada se corta antes de que ella deje el mensaje. Y si bien lo siguiente pasa en la cabeza de Mary, yo creo que es 99,9% lo que ocurrió. Ya que la mujer sabiendo que Grace trabajaba en un gimnasio, imagina que Grace debió oírla a ella hablando con Elaine sobre necesitar a una niñera. Y habiendo oído eso, le tomó una foto a la tarjeta que Elaine le dio en un descuido de Mary, ya que de hecho, si retrocedes la película, se puede ver que cuando ambas amigas hablaban, atrás se vio una chica muy similar físicamente a Grace, de la cual eso sí, no vemos su rostro. Pero es perfectamente posible que sea ella. De hecho, yo diría que es ella. En la casa se revela lo que queda de verdad. Tom se mete a la ducha y cuando está dentro, aparece Grace con un abrigo y debajo de este un conjunto medio de dominatrix, con un cuchillo en mano. La chica amenaza a Tom hasta que se sale de la ducha y le hace varios cortes en el abdomen. Mary llega a la casa y grita desde afuera llamando a Tom. Grace al escuchar esto sale del baño diciendo ¡Aquí, aquí! Mary termina llegando al baño y se encuentra a Tom herido quien le pide perdón y le confirma que sí la engañó con Grace. Pero aquí viene otro giro, cuando Grace se pone a gritar llamando una ambulancia y diciendo que hay un hombre herido. Tanto Tom como Mary se quedan como WTF y aquí Mary se da cuenta de que Grace sufre de personalidades múltiples, lo que significa que la asesina y seductora Grace no es ella realmente. Y esto se confirma cuando su otra identidad toma el control y confirma que su nombre es Margaret. Antes de perder el control, Grace le grita a Mary que escape ya que Margaret va a tomar el cuchillo y el control de todo su cuerpo, para correr por la casa detrás de ella. Aquí se ve en caso de que te lo estás preguntando que Grace dejó a los niños encerrados en una habitación. Y ahora volviendo a la persecución, al final Mary toma un herero y se lo quiebra la cabeza a Margaret, acabando con ella. La película pega un salto de un año y se muestra a Tom, Mary y los niños felices jugando fútbol en el jardín. En el final, Mary pasa por un cementerio dejando su libro terminado en la tumba de Elaine, pero en un borrador por llamarlo de alguna forma, lo que revela dos cosas, que Mary lo terminó y que nunca lo publicó oficialmente, en una editorial o algo así. Tras el cementerio, Mary va a un psiquiátrico a visitar a Grace revelando que la terminó internando allí, y la visitaba regularmente llevándole libros y compartiendo con ella. Acabando todo cuando hasta el psiquiátrico salió una mujer idéntica a la mujer que mató a Elaine y que las cámaras de seguridad grabaron, dejando la duda de quién salió realmente, ¿fue Mary o fue Grace slash Margaret? Como verás, el final de la película es bastante interpretativo, pero yo tengo mi forma de verlo, primero aclarando lo que pasaba con Grace slash Margaret realmente. La joven como supimos por su tía, que también tenía personalidades múltiples, había desarrollado dicho trastorno a partir de los abusos que sufrió cuando era niña. Si siguen mi canal, no es la primera vez que vemos esto en una película, y es que muchas veces hemos visto que personas sufren traumas muy severos que para superar terminan creando una personalidad distinta que evade aquello, siendo ese el caso de Grace. Margaret la violenta es la personalidad que desarrolló para olvidar y superar su trauma y los abusos sufridos. Esto para mí explica por qué por ejemplo Grace no recordaba sus andanzas amorosas con Mary y por qué se veía tan tierna e inocente en un momento y luego jugaba a la dominatrix con Tom en otro. Esa que tenía muridos con Mary y que la engañaba con Tom era en realidad Margaret. También debo destacar como dije en un punto del video que bien como Mary imagina, lo más probable es que Grace trabajara en el gimnasio al que acudía Mary y ella escuchaba su conversación con el NAI. Ahí también le vio la tarjeta de la agencia de niñeras, se presentó en ella siendo rechazada y al ser rechazada robó la información de Mary, presentándose en su casa y haciéndose pasar por niñera de la misma agencia, cuando queda claro que no era de allí, al momento en que Mary llama por el cheque sin cobrar y le dicen que no tenían registrada a ninguna Grace. Sobre la muerte de Elaine, la culpable de nuevo fue Margaret. ¿Por qué había entonces huellas de Mary, Tom y los niños en la tijera y por qué la ropa de la mujer que salió en la grabación de seguridad era la de Mary? Bueno, las tijeras es porque esas tijeras Margaret las tomó de la casa de Mary, de ahí que tenga las huellas de todos ellos. Y la figura de las grabaciones que lucía como Mary es simplemente Margaret quien se vistió con ropa que tomó el clóset de Mary, ya que de hecho Mary además de comprarle ropa en un momento de la película le ofrece tomar lo que quiera de su propio armario, lo que quiere decir que Margaret o Grace tenía libre acceso a él. Sobre el final, personalmente, y digo personalmente, yo creo que quien sale del psiquiátrico es simplemente Mary, vistiendo su ropa que casualmente es la misma prenda que usó Margaret para matar a Elaine y cubrir su identidad. Como digo, esta es mi interpretación, pero si tú te quieres quedar con la idea de que Margaret mató a Mary cuando la fue a visitar al final, la escondió en su cuarto y salió del psiquiátrico usando su ropa siendo la mujer que vemos al final, también porque no, digo podría ser. Existe la posibilidad y es lo que ese final intenta dejar, la duda de una u otra mujer. A fin de cuentas tú eliges qué creer, si salió Mary o si Margaret mató a Mary y salió usando su ropa. Habiendo explicado la película según mi punto de vista, es posible que alguien ya en modo muy fumado diga que el libro de Mary, el que dejó la tumba de Elaine, es esa historia, Ilusiones Mortales, ya que si lo pensamos, en el final se ve que Mary no le puso título al borrador que escribió, por lo que si nos ponemos fumetas quizás se inspiró en su propia historia y terminó convirtiéndola en un libro, lo que nos lleva a más teorías fumadas que podríamos sacar, pero no quiero ir tan lejos. De esta forma entonces llegamos al final del video, déjame tu like si te gustó, suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones. Mis redes sociales están en la descripción para que me sigas recordándote que voy haciendo encuestas ahí y tomando ideas que ustedes mismos me van dejando, como fue en el caso de esta película, así que ahí te espero. Yo soy Sonbite, un abrazo y hasta la próxima.